La gran manzana también se prepara para ver brillar el cielo este domingo con el icónico espectáculo de fuegos artificiales de Macy's en el East River. Ahora hay que recordar que el año pasado fue suspendido a causa de la pandemia. La celebración en donde estarán lanzando unos 65 mil fuegos artificiales será de hecho transmitida por nuestra cadena hermana NBC y comenzará a las 8 de la noche hora del este. Los New Yorkers disfrutarán de las presentaciones de los Black Pumas, Coldplay, One Republic y otros grandes cantantes del espectáculo internacional. Eso va a ser todo un show, así que para qué comprar cohetes y fuegos artificiales si pueden causar problemas y ahí pueden ver el mejor espectáculo de todos en su televisión. Y además en estos momentos yo creo que hasta es más lindo armar un picnic e irte a verlos con gente profesional que los haga. Así que en cualquier parque en el que usted pueda ir y estar con su familia, haga mejor llévese su sanduchito y prepárese algo y vaya a disfrutarlos.